Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que es JavaScript. ¿En qué consiste y de dónde viene? Pues, ¿qué es lo que se puede hacer con él, no? JavaScript prácticamente hoy en día es uno de los lenguajes que todo desarrollador web debería conocer. La mayoría de desarrollo del lado del cliente, que es interfaces en el navegador, están desarrolladas en JavaScript. Este es un lenguaje que no podemos obviar. Creo que es un lenguaje que todo mundo debería saber que está metido en la parte de desarrollo. ¿Pero qué es JavaScript? Lo usamos, pero tal vez nos preguntamos de qué se encarga JavaScript. Bueno, JavaScript es el lenguaje que le da prácticamente funcionalidad a nuestra página web. La página web es un documento plano que viene de un paradigma de programación declarativo-descriptivo. O sea, no es funcional la página web, a pesar que con hojas de estilo podemos hacer ciertas animaciones y ciertos efectos, pero sigue siendo un documento interactivo. No es una pieza de software como tal. Pero cuando le agregamos JavaScript, ya le logramos dar dinamismo a la página web y logramos de que ya hay interacción en el ambiente que corresponde a la página web. Por ejemplo, comunicarnos con un servidor y ejecutar una acción, desplegar información que está almacenada en un servidor, y generar piezas de software complejas en el navegador web. JavaScript viene a ser el lenguaje de programación para que nuestra página web ya tenga funcionalidad a nivel de software. Las páginas dinámicas, como sabrán, son aquellas donde colocamos efectos, acciones cuando se apretan botones, alertas al usuario y cosas por el estilo. Todo eso se le considera una página dinámica. Ya como sabrán hoy en día, tanta página que han visitado, que ya ustedes están más que acostumbrados a sitios web dinámicos con los que interactuamos. ¿Quién creó JavaScript? Este es uno de los tantos héroes anónimos. Casi nadie lo menciona, Brendan H. Este señor trabajó para un proyecto conocido como Netscape, que fue uno de los primeros grandes navegadores de Internet, antes de Internet Explorer. Netscape incluía un lenguaje conocido como LiveScript. Allá en los años 90. Y LiveScript era lo que le dotaba al navegador de lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo lograr que mi página web interactúe conmigo como usuario? Entonces, Netscape incluía a LiveScript, el cual posteriormente fue comprado por Zoom Microsystems, que son los creadores de Java. Y le cambiaron el nombre a JavaScript. Incluso, de hecho, antes de llamarse LiveScript, se llamaba Mocha o Mocha, ya no me acuerdo bien. Un nombre así tenía, según recuerdo. JavaScript, durante la década de los 90, sufrió un montón de transformaciones. De hecho, hubo versiones de JavaScript para los diferentes navegadores y ese era un gran problema de compatibilidad. Microsoft, incluso, como sabía hacer antes Microsoft, sacó un JavaScript, que era un JavaScript full Microsoft incompatible con todos los demás navegadores. Y era una época en la que había que ser muy cuidadoso para programar una página web, porque había que averiguar si lo que yo estaba programando era compatible con el navegador tal. Estaba Internet Explorer, estaba Netscape, que por cierto, Netscape es el proyecto que pasa a hacer Mozilla, por si no lo sabían. Y estaba Opera, estaba Mosaic, estaba, bueno, no recuerdo ya. Había varios navegadores un poco básicos. No existía Google Chrome. Entonces, ese gran problema de compatibilidades que se creó a raíz de JavaScript, se soluciona más adelante, ya les voy a contar cómo. Pero JavaScript, quiero que lo tengan bien claro, no tiene ninguna relación directa con el proyecto de Java. Si bien implementa algunas prácticas que se utilizan en Java, es porque deben cumplir un cierto estándar, que ya vamos a hablar de ese estándar. Pero legalmente, JavaScript y Java no son lo mismo. JavaScript es LiveScript, y por tema comercial le pusieron JavaScript, ya que lo compró la misma compañía dueña de Java. Entonces, ese es el logo de LiveScript, y ese fue el primer logo de JavaScript, que hasta le pusieron la tacita de Java. Y, obviamente, para usar JavaScript, no hay que instalar nada en el navegador, ni en la computadora. Ahí andan muchos videos en internet, dice, ¿cómo instalar JavaScript? Y entonces, lo que instalan es Java, y confunden a la gente. Entonces, JavaScript es un componente del navegador, ya bien integrado, no hay que instalarlo. ¿Cuáles son las características de JavaScript? JavaScript es un lenguaje interpretado, o sea que el navegador es el que hace la traducción de cada línea de código sin tener que hacer algo que se llama compilación. ¿Se acuerdan que la compilación era pasar un código al lenguaje máquina? Y, en cambio, en un intérprete, no. Lo que hace es que el propio traductor va leyendo cada línea y la va ejecutando. Entonces, es un lenguaje interpretado. Esto no lo olviden. JavaScript es interpretado. Y es uno de los tres pilares de la web moderna, junto con HTML y CSS. O sea, que si usted va a ser desarrollador en estos tiempos modernos, tiene que saber JavaScript, HTML y CSS. Este es pilar, esto es fundamental. Y es multiparadigma. Ustedes creo que recordarán que hay paradigmas de programación. Está el paradigma imperativo. Bueno, no lo voy a escribir, muy largo. Está el paradigma imperativo, que lenguajes como CSS, más, más, donde nosotros establecíamos qué se hacía paso a paso con un algoritmo. Estaba el paradigma declarativo, donde había lenguajes descriptivos y lenguajes algebraicos, como HTML, como descriptivo. Y SQL, como un lenguaje algebraico de consulta. Luego estaba el paradigma lógico. Luego estaba el paradigma lógico, con lenguajes como Prolog, para inteligencia artificial y inferencia de datos. Tome decisiones. Y estaba el paradigma funcional, que es donde se encontraba Haskell y otros lenguajes, también bastante matemáticos. Y JavaScript agarra mucho de todos estos paradigmas. JavaScript tiene bastante de un lenguaje funcional. O sea, que puede trabajar bajo el modelo del cálculo Lambda, donde todo lo podemos hacer a puras funciones. Puede ser imperativo, ya que nosotros, también, dentro de cada función, establecemos un algoritmo paso a paso. O puede ser orientado a objetos, puede unir todo esto junto, ya que todo en JavaScript es un objeto. Entonces, es un paradigma bastante interesante. Esto del multiparadigma, o sea, unir varios paradigmas. Y la mayoría de lenguajes modernos son multiparadigmas. JavaScript es un lenguaje de programación del lado del cliente. Y esto es algo que genera mucha confusión. ¿Qué es esto del lado del cliente? O sea, todo el programa se carga en nuestro navegador web. No se carga en un servidor. O sea, el código en JavaScript es un archivo de texto plano y se ejecuta en el navegador. Si viene de un servidor, el código, obviamente, hay un servidor web que nos proporciona la página web con su código en JavaScript. Pero la ejecución del código se hace en el cliente, o sea, en el navegador. El servidor no ejecuta código JavaScript. Hay unas excepciones, como con Node.js, pero esto ya es otro. Tienen que leer un poco sobre esto. Esa es otra historia. Este es un lenguaje del lado del servidor basado en JavaScript, que es un híbrido, pero esa es otra historia. Nativamente, JavaScript es un lenguaje del lado del cliente. Y así fue concebido. Y todo código en JavaScript se ejecuta en el navegador. Como cuando usted baja un juego en línea, como Among Us, y usted baja el juego Among Us. Pero para poder jugarlo, usted se comunica al servidor. Entonces, el cliente es el juego que usted bajó. Sí, ese es el cliente. Ese es el que se ejecuta en su computadora. Pero toda la lógica del juego, todo lo que ocurre, está procesándose en el servidor. El cliente procesa las partes de los gráficos y las peticiones a los servidores. Y el lenguaje del lado del servidor le manda los datos para consumirlos. O sea, que un lenguaje del lado del cliente se ejecuta en el equipo del usuario. Es multiplataforma. Obviamente, si se ejecuta en un navegador, entonces lo puedo correr en cualquier plataforma que mi navegador lo soporte. Un celular, un Linux, una Mac OS, cualquier dispositivo que tenga un navegador web que soporte JavaScript, puede ejecutar obviamente JavaScript. Entonces, multiplataforma. Y eso es lo que lo hace bastante versátil. Es escalable. Y esto es bastante importante de saberlo, ya que JavaScript es tan versátil que nosotros podemos bajar librerías desarrolladas por terceros y ampliar el alcance de JavaScript. Ejemplos de ellos son jQuery, Angular, React. Por ejemplo, estas dos son soportadas por Facebook y por Twitter. Y jQuery está soportada por toda una comunidad. Entonces, JavaScript puede ampliar su poder gracias al desarrollo de librerías de terceros. O incluso ustedes pueden llegar a desarrollar librerías de terceros. Ustedes crean sus propias librerías si son bastante expertos en JavaScript. Y lo que hablaba hace un rato de ese relajo que hubo con los estándares y que no se ponían de acuerdo. Entonces, lo que ocurrió fue que vino la Organización Internacional de Estándares y estableció ciertos parámetros para que un lenguaje sea considerado dentro de un paradigma o sea considerado como tal. Y entonces, hay un estándar llamado ECMAScript que lo que hace es que establece las definiciones de un lenguaje dinámico basado en Java o en C. No sé si han notado que hay mucho lenguaje que se parece a Java y a C. JavaScript se escribe igual que la misma sintaxis de C o de Java. Igual C Sharp, igual Dark, tiene cierta similitud también. Y así va a encontrar usted muchos lenguajes PHP, por ejemplo, que tienen similitudes a escribir cosas en C, ya que siguen este estándar de ECMAScript. Y así se asegura la ISO de que los lenguajes mantengan sus estándares a la hora de poder ser implementados en plataformas como navegadores. ¿Cuáles son las ventajas de JavaScript? Es sencillo de aprender. La verdad que es un lenguaje que incluso hay páginas web que he visto para enseñar a programar a niños donde introducen JavaScript. Si no me equivoco, había una que se llamaba code.org. No recuerdo, había una página que era para eso. Hay mucha documentación de JavaScript en la web. Es totalmente gratuito. Y es un lenguaje bastante liviano, ya que es texto plano lo que se está cargando. Y fácil de manipular, o sea, es un lenguaje bastante, bastante, bastante cómodo. ¿Desventajas? Pues que la página se limita si el navegador o el usuario decide desactivar el soporte de JavaScript. Pero esto lejos de ser desventaja. Es algo que, la verdad que es obvio. Si desactivo el soporte de JavaScript, no voy a tener las funcionalidades de JavaScript. Y si un programador no es organizado, puede generar un caos. Y eso se le conoce como código espagueti. Código espagueti, que es un problema de que el desarrollador no es ordenado, puede generar un gran problema. Creo yo que ahorita que empecemos a aprender, vamos a hacer mucho código espagueti porque estamos aprendiendo. Pero con el tiempo se organiza uno. Norma del código JavaScript. Todo el código debe ir dentro de funciones. Es lo recomendado. A pesar que lo podemos hacer estructurado, pero debería ir todo dentro de funciones. Los bloques de código en JavaScript van dentro de script, fleca script. Y los title no van dentro de script, sino al revés. Toda llamada de función debe hacerse en un evento en el documento. Por ejemplo, cuando hagan clic en un botón, cuando se escribe en una caja de texto, cuando se cargue la página. Obviamente, como en todo lenguaje tipado, hay que respetar mayúsculas, minúsculas. Así como era, como se pasaba en Java, en C y en otros lenguajes basados en C. Y todas las instrucciones se separan con punto y coma. Algunos navegadores eliminan la necesidad de poner el punto y coma. Pero por buena práctica, toda instrucción debería estar separada con punto y coma. Y bueno, eso es todo lo que quería hablarles hoy de introducción a JavaScript.